Entender cuál es el perfil de la mayoría de los pacientes que yo atiendo, atiendo un nicho, ciertos pacientes específicos, ciclo de vida, alguna especialidad, soy buena atendiendo tal tipo de pacientes o me gusta atender solamente tal tipo de pacientes, entonces identificar eso me ayudó bastante para el próximo paso que les voy a comentar. Entonces entender cuál es el nicho en el cual me gusta trabajar y en el cual soy buena dando soluciones como nutricionista, eso también me va a ayudar mucho para poder entender mi consulta, disminuir el tiempo de la anamnesis nutricional y maximizar el tiempo de darle un plan de alimentación a mi paciente, si yo entiendo cuál es el tipo de paciente que más llega a mi consultorio. Eso por ejemplo fue algo que me ayudó bastante al comienzo, identificar esos pasos dentro de mi consulta, cuánto tiempo yo le dedico a la anamnesis nutricional a otros pasos y cuánto tiempo me resta o si le dedico o no le dedico tiempo a mi paciente para darle su plan de alimentación, explicarle, sanar las dudas, hablar sobre alimentación. Entonces eso para mí maximizar ese tiempo en mi consulta era importante, pero para eso primero tenía que entender qué yo hacía en mi consulta.